...semana, recordemos, el jueves se firmó el protocolo para retomar las misas, van a volver el próximo 19 de junio. Fueron suspendidas cuando se declaró la emergencia sanitaria, la Iglesia Católica había elaborado un reglamento para ponerlas en prácticas y así el Comité de Científicos que asesora al gobierno había dicho de esperar. El Poder Ejecutivo sí permitió que se abrieran los shopping y ahí llevó el Cardenal Daniel Sturla a cuestionar la postura de las autoridades y en una audición dijo, pareciera que Dios no es útil. Bueno, ahora sí se firmó este protocolo, deseamos volver a las misas el 19 de junio y vamos a hablar con el Cardenal y Obispo de Montevideo, Daniel Sturla. Buenos días, bienvenido. Buenos días, un gusto estar con ustedes, gracias. Bien, me imagino que contento, Sturla, se llegó a firmar este protocolo. Muy contento, muy contento y recordemos que no son solamente las misas de la Iglesia Católica sino que son las celebraciones religiosas de las diversas iglesias, también de la comunidad judía. Bien, Sturla, ¿cómo es ese protocolo? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, hay varias cosas. Quizá lo más importante es saber que va a haber tres fases. O sea, lo que comenzamos ahora es la primera fase que obviamente es la más restrictiva, sobre todo tiene que ver con el aforo de la Iglesia o de la sinagoga. Es decir, solamente podrán participar de la celebración un tercio de la gente que cabe sentada en la Iglesia, en el templo. Por lo tanto, bueno, no van a ser misas multitudinarias, sino solamente para ese tercio de personas que podrán entrar. La celebración no puede durar más de 45 minutos, habrá también medidas higiénicas como es el alcohol en gel y el tener que usar obligatoriamente durante toda la celebración el tapabocas. Y, Sturla, ¿y si llega más gente a la puerta de la Iglesia antes de la misa, qué van a hacer? ¿La van a echar? ¿Le van a permitir entrar? ¿Cómo está previsto que se desarrolle esa situación si llegan a tener un caso así? Echar nunca. Le diremos que vaya al día siguiente. Nosotros sabemos que las celebraciones para los católicos es sobre todo sábado y domingo. Pero, bueno, en este tiempo de fase 1 habrá que poder participar también en celebraciones en los días de semana y los que no pueden hacerlo tendrán que seguirlas por YouTube, Instagram, en fin. O sea, eso sigue. Lo pueden seguir a través de Zoom, por ejemplo. Exacto. Eso sigue. Ha tenido una resonancia que nos ha asombrado y eso continuará mientras dure esta fase 1 del protocolo. Claro, no. Pienso más que nada en los días más importantes, por lo menos para la religión católica, que es, por ejemplo, el domingo, que suelen generarse misas multitudinarias en varias iglesias del país. ¿Cómo es la comunicación con los fieles en ese sentido para, no sé, mínimamente organizar la situación? Bueno, sí, hay cosas que tenemos que prever. Está la posibilidad de la inscripción previa para poder participar de la Santa Misa. Y si esto no fuera posible, en algunos casos se podrá hacer en dos locales distintos. Es decir, en el templo y quizás en un salón parroquial que pueda usarse adecuadamente. Lo que no puede haber es más de una celebración al día en el mismo local para dar espacio a la desinfección. Y por lo que nos explicaba el Ministro de Salud Pública, por las horas que un posible, digamos así, transmisor de virus hace que el virus pueda permanecer en el lugar. O sea, una sola celebración por día en el mismo local de 45 minutos con un tercio del aforo de la iglesia. Claro. Estula, quería saber cómo había sido la conversación con el gobierno. ¿Qué fue lo que los terminó de convencer en realidad? Porque una misa no se diferencia mucho a nivel logístico quizás de lo que implica, por ejemplo, generar una pequeña obra de teatro, una sala pequeña, otras actividades que todavía siguen frenadas y que no consiguen, digamos, reactivarse. ¿Qué fue lo que eventualmente terminó de convencer a las autoridades por parte de ustedes? ¿Qué le presentaron a ustedes a las autoridades que terminaron de convencerlos para darles el ok y arrancar? Nosotros hace ya bastante que estamos en este diálogo con el gobierno. Creo que hay una realidad y es lo que las iglesias, las comunidades religiosas realizan en cuanto al acompañamiento espiritual de nuestra gente. Es decir, la fe en Dios, poder expresarlo, celebrarlo en forma conjunta, hace bien al alma. Y yo creo que un gobierno, sea el que sea, más allá del pensamiento que pueda tener, un Estado, podríamos decir, sabe que no solamente hay que cuidar la salud física, sino también la salud espiritual del pueblo. Y en ese sentido, las religiones cumplimos un papel muy importante. Y creo que eso este gobierno lo tiene claro. Y bueno, y ha tratado de dar pasos en ese sentido. ¿La cultura también podría justificarse también por ese lado, de acompañamiento a la población por otro lado? Sin duda. Y yo creo que el deseo del gobierno es ir abriendo de a poco, como dice el presidente de la calle, ir todas las perillas que se vayan abriendo. Lo que tienen clarísimo es que no se puede hacer todo en forma conjunta, que hay que ir paso a paso, con pasos cortos y seguros, como ha dicho el secretario Delgado. Y creo que, bueno, este es otro de esos pasos con muchas restricciones que confiamos que podremos cumplirlas para poder así dar seguridad a la gente que participe. Buen día, Cardenal. Decía que fue muy bien el sistema del Zoom y de las transmisiones por redes sociales, que lo van a mantener en la primera fase esta, en la cual no todo el mundo va a poder entrar a los templos. ¿No lo piensan, no han pensado mantenerlo permanentemente? Bueno, sí. La verdad que se ha dado, como en tantos otros lugares, trabajos, etcétera, toda una realidad que uno descubre, las posibilidades que tiene el Zoom o el YouTube. Nosotros incluso sabemos, porque las que salen por vía de las plataformas digitales, se puede contabilizar la cantidad de gente que lo está viendo. Y tenemos muchísima gente que ve nuestras celebraciones, no solo en Uruguay, sino también en el exterior, cosa que llama la atención. Es decir, es un servicio que sin duda mantendremos, sobre todo los domingos, pero que quizás algunos también mantengan a lo largo de la semana. Y además de las misas, en el caso de la Iglesia Católica, están también las reuniones de grupo, las compartidas que se hacen. Ha habido retiros para jóvenes, por ejemplo, hechos a través de Zoom. Es decir, hay muchas posibilidades que se abren para este camino de evangelizar, de anunciar la buena noticia de Dios a través de estas nuevas plataformas, y muchas se mantendrán. Esturla, muchos se preguntan cómo va a ser el momento de comulgar. Bien, el momento de la comunión, obviamente eso corresponde a la Iglesia Católica y no está en el protocolo común que se firmó ayer. En el momento de la comunión, la gente tendrá que acercarse manteniendo la distancia en la fila, se podrá comulgar solamente en la mano, y además el sacerdote en ese momento también tendrá que usar el tapabocas para poder dar la comunión, tratando de que no haya ninguna posibilidad de un eventual contagio. Bien, Cardenal Daniel Esturla, muchísimas gracias. Quedamos a las órdenes. Gracias a ustedes, bendiciones para todos, y bueno, Dios quiera que también esto contribuya a esa nueva normalidad del país y a la salud espiritual de nuestra gente. Muchas gracias, hasta luego, buena jornada. Hasta luego, gracias. Bien, 19 de junio, entonces, el regreso de las misas con las características que decía recién Esturla. Hablemos ahora de otro tema que estuvo esta semana...